Muchas niñas crecen con una gran pasión por la ciencia de manera natural, pero les resulta difícil verse representadas en los medios porque hay muy poquitos ejemplos de mujeres en ciencia en comparación con los hombres. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. La evidencia estadística de que las mujeres todavía están poco representadas en la ciencia es bastante evidente, aunque estamos igual de capacitadas o inclusive mejor. La ciencia que sigue siendo un ambiente predominantemente masculino, esto sin contar que muchas veces no se nos toma en cuenta o se nos ponen obstáculos. En fin, el día de hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia y mi intención con este video es hablar sobre la representación que tenemos las mujeres en ciencia en diferentes medios, a qué me refiero, a series, cómics, películas, libros, entre otras cosas. Y pues de un fenómeno bastante interesante conocido como el Efecto Scully, llamado así por el personaje de Gillian Anderson, Dan Scully, en los Expedientes Secretos X o los X-Files, depende de cómo conozcas esta serie. Yo soy de las personas que considera que la ficción televisiva es muy importante, ya que tiene mucha influencia sobre cómo las personas perciben a los científicos y es de ahí donde salen los estereotipos sociales que a veces no nos benefician absolutamente en nada. Regresando un poco a esta historia, cuando los Expedientes Secretos X se estrenaron en 1993, la gente del FBI y la doctora en medicina Dan Scully no se parecía a ninguna otra mujer en la televisión. Scully, interpretada por Gillian Anderson, era fuerte, ruda, súper inteligente y estaba trabajando en una carrera que las mayorías de las mujeres no se habían visto representadas en pantalla. La idea que las mujeres de ese tiempo se interesaran en un campo científico como resultado de este personaje ha sido conocida durante varios años como el Efecto Scully y por supuesto que hay todo un documento que respalda este fenómeno. Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto Gina Davis sobre género en medios, donde se realizó una encuesta para ver si las mujeres que habían visto de X-Files o los Expedientes Secretos X eran más propensas a seguir una carrera en STEM y para no hacerles el cuento largo, la respuesta es que sí. Según este estudio, las mujeres que vieron los Expedientes Secretos X tenían un 50% más de probabilidades de trabajar en STEM y casi dos tercios de las mujeres encuestadas que trabajaron escogieron a Scully como un modelo a seguir. Básicamente, esto comprueba la importancia de los medios de comunicación al inspirar nuestras creencias culturales o nuestras normas sociales y en este estudio, más del 63% de las mujeres estaban familiarizadas con Dan Scully quien incrementó la importancia de los campos del STEM. Desde Scully ha habido algunos personajes de mujeres científicas en la televisión relacionadas con algunas carreras del STEM como la doctora Temperance Brennan que la interpreta Emily de Chanel en Bones, Mara Iles de Rizzoli and Iles que es Sasha Alexander, Ami Farah Fowler que es Mayim Balik de The Big Bang Theory y Cosima Niehaus de Orphan Black interpretada por Tatiana Maslany así como Ella López de Lucifer que está interpretada por Jaime García. Y como este estudio lo menciona, tener esa representación es un componente vital para cerrar la brecha de género en los campos del STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Suena difícil de creer, pero la verdad es que es muy importante que las niñas y jóvenes vean este tipo de modelos a seguir en la televisión y sin ser mala onda y sin querer soñar malichista, pero pues todos los personajes que mencioné son de la televisión americana o canadiense y pues ahora ¿qué pasa cuando prendes la televisión aquí en México? Normalmente vas, prendes la televisión y ¿qué te encuentras? Novelas o programas de chismes o programas de variedad, algo que yo considero como entretenimiento barato por así decirlo, pero lo más típico es prender la televisión y encontrarte una novela donde la protagonista es pobre, que se casa con el tipo rico y todas las novelas por alguna extraña razón terminan en boda. Y esta es una de las cosas que siempre menciono, honestamente siento que hay tantas historias que contar y tantas maneras de hacerlo que usar la misma fórmula para hacer televisión pues ya a veces cansa un poco y por eso los jóvenes buscan nuevas plataformas para consumir contenido como lo es YouTube. Los personajes y las historias ya sea no importa en forma de novela, en forma de serie o tira o como ustedes le quieran llamar, dan forma a lo que pasa en nuestra vida de maneras a veces muy profundas. Por eso es que muchas veces nos sentimos identificados con algún personaje o con alguna situación y es por eso que en este caso el efecto Scully muestra que cuando en los medios de comunicación tenemos roles no tradicionales para niñas y mujeres, esto ayuda a que se imaginen pues estando en esa situación de ese personaje. Cuando das un vistazo a la década de 1990, Scully inclusive era una mujer que para ese tiempo aún no había sido representada en la televisión y como resultado de eso influenció a generaciones de mujeres y niñas a ingresar a la ciencia y ver pues que la ciencia sí estaba bastante padre. Espero que este video de alguna manera dé un mensaje a todos aquellos productores, escritores, guionistas, para que cuenten pues historias que realmente tienen un impacto positivo en nuestra sociedad. Por cierto, antes de terminar este video me gustaría hacer una mención especial a mis compañeras y amigas de Conectadas por la Ciencia que es esta iniciativa que creamos para impulsar la representación de las mujeres en ciencia, en este caso pues en YouTube. Así que vayan y síganlas a todas ellas. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido pues un poquito acerca de cómo es esta representación de las mujeres en los medios y cómo es mi sentir acerca y al respecto de este tema. Y esto es todo lo que tengo que decirles. No se olviden de suscribirse a este canal porque me estarían ayudando bastante. Seguidme en mis diferentes redes sociales. Me encuentran como Sofía Biologista. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. Bye.